El Club de Natación de Tarifa sigue cosechando éxitos. Los campeonatos provinciales celebrados en Jerez se han cerrado con medallas de oro y plata. Estos chicos están más animados que nunca y esperan darlo todo en la competición andaluza. En Jerez, los chicos y chicas del Club de Natación de Tarifa han demostrado que sus entrenamientos y desvelos han servido para mucho. El nivel conseguido a nivel provincial demuestra que el club tarifeño puede conseguir calidad deportiva con algo de apoyo financiero. Tanto el presidente del colectivo, Juan Carlos Aranda, como la entrenadora inmaculada Teruel lo ratificaban en una entrevista ofrecida para esta casa. Ahora están recogiendo el fruto que tanto han usado los monitores y los niños. Es decir, que existen posibilidades. Se demuestra así que cuando hay medios, se ponen medios, hay resultados. Yo creo que hemos demostrado eso, que cuando no tenían medios no conseguían nada. Ahora tienen medios y estamos viendo que hay otros deportes más. Y ustedes los padres, digamos, las personas vinculadas a este club de esa manera, luchan precisamente por eso. Ahora se ha conseguido una equipación nueva. Ustedes piden apoyo, ¿no, Juan Carlos? Sí, estamos pidiendo apoyo. Ahora mismo, realmente, el que más apoyo nos está dando es FRC. Aunque hay pequeños comercios que nos están ayudando con publicidad y es una ayuda, quírenos una pequeña ayuda. Y ya por último, Juan Carlos, preguntarte lo que también le he preguntado a ellos. ¿Cuál es tu deseo, ¿no? De aquí a un corto plazo, digamos, no yéndonos demasiado lejos, ¿no? ¿Cuál es tu deseo como presidente? Mi deseo es que esto siga así. Por lo menos que siga como va, el camino que va y, bueno, progresando, siempre progresando. Y que haya más niños, un llamamiento a más los niños. Y eso, y que estamos abiertos a cualquier ayuda. Que es verdad que necesitamos ayuda porque los campeonatos y todas estas cosas nos cuestan el dinero. Bueno, la verdad que después de un año que ha sido en blanco del club, por ciertas circunstancias, ¿no? Pues está muy bien. La verdad que esperábamos parte del resultado, pero tan buenos no. Y ya no solo la consecución de medallas, sino los buenos tiempos y la buena clasificación de todos los nadadores. Hemos competido con un grupo pequeñito, la verdad que de seis, y hemos quedado séptimos en la clasificación. O sea, que está bastante bien para, ya te digo, el año que hemos estado en blanco. Y volver a comenzar otra vez con niños nuevos, además, que solo habían competido el año pasado en los Juegos del Estrecho, nada más. Con poca experiencia competitiva. Pues la verdad que está bastante bien. Y ahora los entrenamientos quizás sean, se vinculen de una manera más específica. Y más lo decimos porque ellos ahora trabajan con una ilusión distinta. Después de haber conseguido, que tienen posibilidades, haber visto que tienen posibilidades de medallas. Quizás a lo mejor los entrenamientos se convierten en algo más específico. Bueno, el grupo que tenemos nosotros ahora mismo es un grupo bastante pequeño, joven. Entonces, este primer año suyo competitivo no lo hemos destinado directamente a la competición. O sea, lo que hemos decidido es una preparación técnica bastante buena, una base bastante sólida, que el año que viene y años posteriores nos sigan permitiendo que los niños vayan consiguiendo mejores resultados. Entonces, no ha sido un año, que diríamos, de una planificación específica de competición, sino ha sido un año de transición del año pasado, que estuvieron preparándose para los Juegos del Estrecho, solo y exclusivamente, a este año ya empezar a competir una vez al mes, que son las competiciones. Esta última, que era el Campeonato Provincial, y ahora nos queda dentro de dos semanas el Campeonato de Andalucía, que van a participar este mismo grupo de niños que han ido al Campeonato Provincial. Y ya por último, un deseo tuyo, Isma, ya que trabajas tan duro, que estás tan lleno en el Club de Natación de Tarifa. ¿Cuál sería tu deseo, a lo mejor sin irnos demasiado por las nubes? ¿Algo más inmediato? Pues lo inmediato, con respecto a los niños, tener más niños para el año que viene, tener más canteras, y comenzar con la Escuela Municipal de Natación, que queremos lanzarla para el año que viene, que es la base para que el club siga manteniéndose. Y como resultado deportivo, ninguno, la verdad que son niños bastante pequeños. Entonces, es mejor que ellos disfruten, que se lo pasen bien, que vayan mejorando, antes de que consiga un objetivo deportivo. Y lo que sí esperamos este año, que quería comentarlo también, que los máster, que es nuestro grupo de gente mayor que tenemos, que tenemos tres nadadores en máster, eso sí tenemos un objetivo deportivo muy importante este año, que es participar en el Campeonato de Europa, que se celebra en Cádiz a partir del 15 de septiembre. La satisfacción del equipo era palpable la tarde de ayer, justo antes del entrenamiento. Por cierto, que entrenaban equitación gracias a la empresa FRS. Y entre estos campeones todos estaban los que llevaban medallas al cuello, 12 euros para Carlos Aranda Suárez en 50 y 100 metros libres, 12 plata para Isabel López Vilche en 50 metros mariposa y en 50 metros libres. Yo creía, pero yo creía que medalla podía estar, pero no de oro. Y vos imagino que casi que no te lo crees, ¿no? Todavía. No. Que te felicitaría mucho cuando te diste cuenta, saldrías de la piscina con mucha satisfacción. Cuéntame un poquito cómo te sentiste. Eh, ilusionado con la... con los puestos. Además, dos, ¿no? Sí. Y mucho entrenamiento previo, cuéntame qué es lo que has hecho antes de la competición. Eh, poquillos metros. Sí. Antes de la competición, mucho entrenamiento, ¿no? Con los compañeros. Eh, con los... sí. Y ahora, ¿qué es lo que desea Carlos? Después de esto, ¿qué es lo que... en qué ha puesto la ilusión nuevamente, Carlos? Eh... y a los... y a los campeonatos de Andalucía. Pues muy feliz porque era la primera que conseguía y muy contenta de haberla tenido. ¿Y te la esperabas, Isabel? No. Te sorprendiste incluso, ¿no? Hiciste todo lo que pudiste, imagino. Sí. Y cuéntanos tú, Isabel, cómo han sido tus entrenamientos. ¿Has estado nerviosa, has entrenado muy fuerte sin pensar en la competición? Eh, he entrenado muy fuerte porque si lo hago rápido ahora, después no me va a costar tanto y conseguiré buenos tiempos. Y entonces, pues, me he entrenado muy duro en los entrenamientos para después que me resulte más fácil en la competición. ¿Y tú te acordaste de algún consejo cuando empezaste la competición? ¿Te acordabas de alguien que te decía algún consejo, de algún consejo de alguien? Sí, de mi entrenadora Isma y de mi entrenador Salvi, que me decían que no tenía que ir lento en la primera parte, sino que directamente todo rápido y sin cansarme lo suficiente. Y lo hiciste así, claro. Sí. ¿Te sirvió la fórmula? Sí. Pero también otros destacaron como fueron José Sanabria, Javier Castro, Valle Pabón y Ángel Fraile. Yo creo que en el, en el volteo, porque tenemos que practicar más, porque no buceamos mucho. Y ahí se gana mucho tiempo, claro. Sí. ¿Tú también tienes claro, Javi, qué es eso? Yo creo que los demás fueron más que a mí, pero lo eso, el volteo y la salida también, que eso se coge mucho tiempo también y se adelanta mucho tiempo. Pero habéis visto que es posible, ¿no, Javier? Claro que es posible, pero hay que dar más. Y José, ¿tú en los entrenamientos ahora qué te vas a dedicar después de haber visto esto? A hacer el volteo bien, la salida bien y a mejorar mi estilo que es braza. Y ahora, para la próxima competición tendréis todavía más ganas, ¿no? Porque viendo que tenéis posibilidades, Javi, ¿en qué piensas tú ahora? Pues allí, en ir a Málaga y ganar, y ganar. Bueno, ganar sí se puede, pero si no... Intentarlo por lo menos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la próxima cita para ti también? El tren en Málaga también. Ahora, los entrenadores, Salvador Relinque y la referida Inmaculada Teruel, tienen faena por delante para seguir moldeando campeones tarifeños. Con dos títulos coperos, la escuela de fútbol cerró ayer una campaña para el recuerdo. El equipo infantil y otra vez los cadetes de Huesca se hicieron con la Copa Primavera de la Comarca. Hubo celebración en la Fuente de Sancho IV y la fiesta continuará el sábado en el López Púa. Con concentración de todos los equipos, que cierran una temporada de triunfos, entre ellos los alevines, que han quedado subcampeones de la comarca. ¡Cállate Tarifa! ¡Oé! ¡Cállate Tarifa! ¡Oé! 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 ¡Tarifa Tarifa! ¡Oé! ¡Tarifa Tarifa! ¡Oé! ¡Tarifa Tarifa! ¡Oé! ¡No! 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 Así de eufóricos se mostraban ayer noche jugadores, técnicos, familiares y seguidores de los equipos cadete e infantil de la escuela de fútbol. celebran públicamente el título conseguido horas antes en el Estadio Mirador de Algeciras, dos copas primavera para los equipos infantil y cadete, que cierran una campaña brillante para la escuela de fútbol. ¡Fuega la paté! ¡Fuega la paté! ¡Fuega la paté! La primera de las finales disputada fue la de los infantiles. Enfrente tuvieron un rival nada sencillo, el San García de Algeciras, que mantuvo un choque muy igualado frente a los locales. Solo un penalti, pitado a los 15 minutos del final, resolvió el empate inicial y dio el 2-1 a los tarifeños. Los infantiles de Guzmán el Bueno, primero de los equipos tarifeños en subir a la competición de la primera provincial, añaden a su trayectoria este nuevo título, una copa primavera que reafirma su liderazgo en el fútbol comarcal. Pero si hay equipos a los que les sonríe la suerte, uno de ellos es el cadete de la escuela de fútbol.